El pasado 23 de febrero, la Cruz Roja Salvadoreña desarrolló la tradicional maratón acuática El Paso del Hombre, con una travesía de 21 kilómetros mar adentro desde el Puerto de la Libertad hasta la playa El Mahahual. Como cada año, personal de la Fuerza Naval y cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, fueron parte de este evento que pone de manifiesto las capacidades físicas, técnicas y destrezas en alta mar. Durante esta actividad, la Fuerza Armada apoyó con personal de guardavidas, medios aéreos y navales para protección y seguridad de los participantes, mostrándose alerta ante casos de emergencia y trabajando de forma conjunta en el rescate y seguridad de los nadadores. La Fuerza Armada La Fuerza Armada La Fuerza Armada